¡Suscríbete al canal! No ha sido de los principales en la división. ¿Qué hace Don Dixie en la Copa San Juan? Bueno, Don Dixie, las últimas dos carreras las ha mejorado un montón. El dueño y yo decidimos darle una oportunidad frente a ese grupo. Y nada, a ver qué podemos hacer en esa carrera. Yo sé que la carrera es durita. El caballo al Edu es el caballo a avanzar ahí. Pero trataremos. Un caballo fresco, podríamos decir también, en el sentido de que no tiene muchas participaciones, especialmente en distancia larga. Ha tenido buenas carreras. Bueno, estos caballos, hijos de Don Guido, siempre sus mejores carreras son a cortas. Pero también meten mano, como uno dice acá en el Arco Olímpico, a larga también, que son buenos correros también. Pues nosotros casi siempre hemos decidido correrlo en cortas. Pero esto es un clásico. Y en verdad el caballo duro es el Edu. Pero si el caballo del Edu falla, él puede estar ahí con ellos porque los otros caballos son iguales que él también. ¿Entiendes? Esto, nada, trataremos. ¿Entiendes que está prácticamente al mismo nivel que los demás? Sí, después del Edu, la carrera es pareja. Esto, cualquier caballo puede llegar segundo, tercero. Y este caballo es de ese mismo grupo, sacando al Edu, porque en verdad el caballo superior es él. Nada, podemos llegar a un segundito que es bueno también. ¿Cómo ha estado trabajando? ¿Cómo ha reaccionado? El caballo ha estado muy bien. El caballo después, pues, de esa carrera del día que corrió ese día de los padres, esto se ha mantenido súper bien. Y nada, galopando largo, esto se muestra perfectamente, yendo a la piscina bien. Nada, lo encontramos súper bien. Muchísimas gracias, Josué. Te deseamos mucho éxito, no solamente con Don Dixie, sino el resto de los ejemplares que están bajo tu cuido. Gracias, yo un saludo a ti y a la Fernández de Cádiz Piqué también. ¡Gracias!